La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita Zona 3 presenta La actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias Fibra óptica Soy Jorge Eduardo García, les invito a que se queden aquí en el 91.5 FM Zona 3 Hoy vamos a estar hablando de temas diversos, entre ellos hablaremos de ADN con Antonio Cruz Serrano, también el tema de robótica con el doctor Marco Antonio Pérez Cisneros y por supuesto hablamos de Apple, de los planes que tiene con Mike Anaya para iniciar ¿Cómo estás Mike? Buenas tardes ¿Qué tal? Buenas tardes a todos Oye pues me gustaría que nos platicaras acerca de lo que va a ocurrir con Beats de Apple sobre todo los planes que tiene una vez que ya es adquirido, que ya asimilaron, que ya hicieron los cambios ¿Qué va a pasar? Pues hasta ahorita no ha pasado nada, que después del año pasado que hicieron la gran compra y que fue tan mencionada y los miles de millones de dólares y todo realmente para el usuario final no ha habido nada entonces esta compra no ha generado ningún fruto pero parece que el 2015 ya es por fin el año en el que vamos a ver algo de resultados de esta compra ¿De qué se está hablando? Apple está pensando en su evento en marzo donde posiblemente tengamos ya la visión o el producto final del Apple Watch también lanzar lo que es por fin su servicio de streaming o de música en streaming tipo Spotify, tipo Radio donde pues si ustedes los han usado antes obviamente pueden usar cualquier dispositivo guardar listas de reproducción, buscar virtualmente cualquier tipo de canción y que tienen sus partes de servicio gratuito si ustedes utilizan su teléfono bueno pueden tocar sus listas de reproducción en random si pagan por el servicio pues se desbloquea esta opción y ustedes pueden seleccionar la música que quieren escuchar parece ser que Apple por fin ya se empieza a enfocar en lo que como decimos esta compra ya va a ser algo en firme y ofrecer este servicio también con iTunes recordemos que iTunes es el catálogo de música más grande que existe en el mundo no actualmente entonces será una muy buena apuesta sobre todo por el contenido el servicio como tal o la prestación pues ya existe simplemente es aprovechar este catálogo que se tiene ahorita con iTunes y de las miles de millones de canciones y con las listas que podemos generar las recomendaciones que nos puede dar el mismo software y con este toque o calidad que nos puede ofrecer Apple en el software obviamente se está hablando de una reestructura o un rediseño de la aplicación de iTunes una más pero un poquito más enfocada a esta parte del streaming entonces oye y el componente de redes sociales también lo van a estar pues poniendo en esta aplicación o sea el que puedas compartir el que puedas dar recomendaciones que puedas seguir a alguien como lo hacías anteriormente con Ping Ping precisamente que fue uno de los fracasos se lo podemos llamar así porque si lo anunciaron ya en la era de Steve Jobs se anunció este tipo red social donde estaba enfocada en la música y exactamente tenías eso podías seguir a un artista y sus recomendaciones pero nunca pegó o sea simplemente lo que fue Facebook y Twitter se lo comieron y ya en la parte de música otro tipo de servicios también ofrecieron una mejor oferta y bueno Ping no fructifero no fructifico fructifero ok entonces este este cambio va a ser lo interesante ver cómo utilizan esta parte de redes sociales espero no vuelvan a generar el mismo asunto de creo mi propia red social para que esto funcione simplemente más bien también quisiera pensar yo que se van a ajustar a lo que existe pero sí efectivamente seguir artistas generando esta lista de reproducción poder tener acceso a esta lista de reproducción de diferentes dispositivos también de manera offline nada nuevo nada innovador en este aspecto porque todas esas opciones las tenemos ya actualmente con otros servicios como Spotify pero simplemente a mí me gustaría ver el toque que le dan es algo que Apple le llamó mucho la atención y fue parte de las decisiones para la compra de Beats es el motor de búsqueda y de recomendación que tenía Beats Music el servicio en streaming que tenía Beats era algo muy bueno algo que sobresalía bastante entonces yo creo que es la parte que va a predominar y que va a prevalecer también en este servicio entonces habrá que ver habrá que ver en marzo también se habla de una tarifa sobre todo de 7.99 dólares al mes lo cual es prácticamente unos 2 dólares más barato que Spotify hay un promedio por ahí de 5 dólares al mes por usuario lo que gasta un usuario en iTunes al mes entonces este si es un precio bastante agradable esperemos ya cuando sea en pesos a ver cuánto se traduce eso pero si es un este precio obviamente es un poquito agresivo para la entrada de un servicio que como decimos ya existe no es nada del otro mundo salvo lo que nos lleguen a presentar y creo que sería bastante bueno para iniciar en este en este ámbito de la música en streaming oye también se ha planteado la posibilidad de que la aplicación o este servicio esté disponible para otras plataformas si digo no es algo nuevo porque existen también los programas en el caso de iTunes lo puedes instalar en una PC exactamente si se está hablando de que la aplicación estaría incluida en los teléfonos Android lo cual sería bastante bueno porque te daría una penetración de mercado prácticamente completa porque creo si no me equivoco Android y iOS son los que dominan prácticamente el 98% del mercado los demás ya podemos dejarlos con los Windows Phones y los BlackBerry todo esto pero entonces el poder sacar una aplicación al mismo tiempo que lanzas el servicio y sea compatible con Android se me hace un muy buen paso sobre todo estratégicamente para penetrar en ese grupo de personas que van a querer utilizar el servicio de la música música en streaming entonces es que bueno que esta vez no dejaron apartados sus usuarios porque fuera de todo no deja de ser una aplicación y no creo que tenga mayor problema correr en la plataforma Android y al contrario te da mucho alcance oye y habrá también algunos cambios en iTunes o la aplicación el estar comprando música ¿crees que le vayan a dar también alguna remodelada o meterle algunas funciones? pues últimamente en los últimos años sobre todo con las nuevas versiones con Yosemite y con Mavericks todas estas versiones iTunes ha tenido lavados de cara bastante fuertes acaba de salir uno de hecho si no con Yosemite salió una y de hecho acaba de salir una actualización la semana pasada la 12.1 si ha tenido cambios pero sobre todo enfocados a la parte de la tienda como para encontrar el contenido un poquito más fácil antes la tienda era un apartado como tal y tenías que ir cambiando entre música videos programas de televisión todo esto ahora no en cada una de sus secciones de la iTunes uno puede accesar a la iTunes Store y directamente a lo que uno necesita entonces de que va a tener algún lado de cara y alguna este cambio en su diseño es muy 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 lógico y muy obvio que así vaya a ser al final muy bien entonces cuando vamos a ver ya estos cambios o cuando se va a estar anunciando ya la aplicación en sí se habla de marzo este marzo es el evento en donde ya se empieza a escuchar rumores donde habrá presentación obviamente lo que va a resaltar ahí va a ser el Apple Watch obviamente es lo que lo que estamos esperando la mayoría de las personas pero se me hace una buena manera de incluir no este esta nueva este nuevo anuncio no de de este nuevo servicio que como les digo desde la compra que se anunció de Beats realmente hacia el usuario final internamente puede haber puede ya haber habido muchos cambios pero hacia el usuario final no hemos visto nada que realmente diga uno ay que padre que hicieron esta compra porque me significa esto o adquirí esto o conocí esto realmente no hemos visto nada al final del día este de de qué es lo que esta compra nos trajo entonces creo que ya es momento porque ya pasó bastantito tiempo para ver un resultado y un producto final por parte de Apple después de esta compra y de esta unión si y como nos tienen acostumbrados pues tendría que ser algo innovador algo que esté marcando tendencia en el mercado esperemos que si sobre todo como lo comentamos ya es un mercado que ya está acaparado por algunos este proveedores de servicio que tienen éxito que yo en lo personal uso bastante el Spotify y me gusta mucho entonces aún así para yo poder cambiarme a lo de Apple tiene que ser una oferta o algo que me dé este que me genere una satisfacción para poder hacer un cambio a este producto donde diga yo vale la pena dejar mis listas de reproducción y todo lo que tengo allá para poder usarlo de este lado muy bien pues te agradecemos Mike por la información para la gente que te quiera seguir en Twitter claro estoy en arroba y latina Mike guión bajo en allá perfecto con esto nos vamos a una pausa regresamos para hablar con Antonio Cruz Serrano acerca de ADN y de otros temas relacionados con biotecnología y de otros temas y de otros temas